Ciudadano Concordense, cada día seremos un gobierno municipal con mayores y mejores servicios a su disposición. En el Departamento de Planificación usted puede tramitar permisos de construcción, líneas de fábrica, aprobación de planos, subdivisión de lotes y permisos de colocación de publicidad. En la Dirección de Gestión Ambiental usted puede tramitar permisos de sepultura, construcción de nichos o bóvedas, exhumación y alquiler de servicios exequiales. Además, permisos de faenamiento, bovino y porcino, de funcionamiento de empresas agroindustriales o industriales, informes ambientales para patentes del funcionamiento municipal y plantear denuncias de contaminación ambiental. En las ventanillas de recaudación usted puede tramitar el impuesto de la alcabala, la elaboración de contratos en el portal de compras públicas, el impuesto a los vehículos, el impuesto 1.5 por mil sobre los activos totales, el impuesto a la patente municipal, permisos de expendio de carnes y afines, entre otros. Por otro lado, en la oficina de avalúos y catastros, usted puede tramitar el ingreso al catastro, el cambio de dominio, el impuesto predial, urbano y rural. El edificio municipal de la Concordia se encuentra ubicado en la calle Eugenio Espejo y Carchi Esquina. Nuestros horarios de atención de lunes a viernes son de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Consulta además nuestra página web www.laconcordia.gov.es y encontrarás más información sobre cada uno de nuestros servicios ingresando a la opción Trámites Ciudadanos.